Tres miembros de la familia Díaz Tapasco del Resguardo San Lorenzo en Río Sucio y Caldas fueron asesinados. Organizaciones indígenas denunciaron que cuatro hombres encapuchados llegaron a la vivienda del líder comunitario indígena Serafín Díaz y lo acribillaron. También su esposa e hijo de 30 años fallecieron víctima de los sicarios. Una recompensa por parte del gobierno de Caldas de más de 15 millones de pesos. Esperamos de que a dicha recompensa también se sume el gobierno municipal de Reusión Cabeza del Alcalde. Las autoridades descartan la presencia de bandas criminales en esa región del departamento. En el atentado la nieta de la víctima resultó ilesa. Las razones iniciales tienden a que pueden ser por parte de un hurto, no están confirmados. Las autoridades indígenas regionales denunciaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la medida cautelar en el 2002 para proteger la vida de la comunidad indígena de este resguardo.